¡Suscríbete al canal! 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 Imagínense que haya venido el bus Ahí nos lleva, el bus viene y pum Chocamos, pero no, hoy no Hoy no vamos a chocar con el bus Y ahora vamos con la policía Seguramente nos vamos a topar ahí la policía Pero no, les vamos a pasar como a 170 kilómetros por hora No nos van a alcanzar nada porque ahorita El objetivo es llegar con la cerveza Vamos a llegar a ver cuántas Cuántas cajas le cabrán, esa es la duda que tengo Cuántas cajas le cabrán de cerveza No lo sé Pero ahorita vamos a checar, vamos a ver cuántas le caben Y nos vamos a ir directamente Miren, acá llevamos, ¿ese es un auto o es un letrero El que va adelante? Es un auto, ¿verdad? Híjole, ya no tengo más velocidades Son todas las velocidades, cuatro velocidades Para adelante y vean el motor ya cómo empieza a ser Fum, 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 fum ¿Lo rebasamos? Claro que sí lo vamos a rebasar, venga Si viene un auto no me preocupa Porque ya hicimos el rebase, vamos a meternos A nuestro carril, vamos a pegar un poco de freno Porque esta curva yo la respeto Respeto, madre mía, madre mía, madre mía Ay, 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 vean Ese freno nos salvó la vida Si no hubiese frenado Me hubiese pegado de frente Contra ese auto rojo Vaya, ese freno que pegué ahí Me salvó la vida Y vamos en cuarta velocidad Con todo No hombre, estamos volando ahorita Volando, volando, volando Oye, escuchen el motor, escuchen el motor Fam, 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 fam Ya vamos a bajar la velocidad Bajamos un poco la velocidad Madre mía, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se escuchó un ruido Espero y que no haya sido nada del auto Que todavía sirve Porque ya vamos a encontrar la policía Miren, ahí está la policía Ahí está la policía Adiós, adiós, adiós Hoy no, hoy no Hoy no, déjenle espacio así bien retador Bien Órale, al otro y te pego ¿Qué pasó? Hoy no me van a seguir Chingas, ma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Suenan como explosiones Cuando no hace bien la combustión Del combustible Y que suenan las explosiones En el escape Hoy van ¡Pam! Ya se nos está descomponiendo El Satsuma Satsuma picando Se nos está descomponiendo ¿Qué es eso? Ya me dio miedo, eh Ya me dio miedo esos sonidos A ver, vamos a acelerarle otra vez Le vamos a acelerar Y a ver si suena otra vez Venga, 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 venga No, no, no Mejor que no suene ya ¡Tómala! Esos sonidos ¿Qué onda con esas explosiones? O puede ser que haya dejado el escape ¿Verdad? Oigan, otra vez No O son balazos ¿O qué? Tranquilos, tranquilos Pero no, pero no, pero no Pero no, pero no Pero no, pero no No, no, no No, no, no Aquí tuve que corregir demasiado Pero ya llegamos a nuestro destino Ya hemos llegado Y vamos a ver cuánta cerveza le cabe A este Satsuma Pickup ¿Es aquí? No, no, es aquí No, 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 no Aquí no es Es más adelante Es más adelante, amigos Todavía le hace falta un poco más Entonces vamos a esperar Llegar a nuestro destino Y ya, ya casi llegamos ¿Pero qué onda con la policía? Les pasé a toda velocidad Y no me hicieron nada ¿Qué onda con eso? A lo mejor el amigo que hizo este mod Seguramente Madre mía Por ahí salimos un poquito Como que volando Me dio la impresión Pero no Bueno, ya vamos a... Oigan, puras explosiones En cualquier momento Esto va a explotar No, 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 no Tranquilo Oigan, puras explosiones Ya Creo que es aquí ya Pegamos freno Velocidad 3 Velocidad 2 No viene nadie atrás No, no viene nadie atrás Velocidad 1 Y ahora sí Nos subimos para acá Para este lado Vámonos Oigan las explosiones ¿Cómo está? Suena y suena Bueno, ya por lo menos Ya llegamos con el vuelo Miren, ahí está nuestro amigo El del auto amarillo Hoy no lo vamos a molestar Hoy no Hoy no venimos contigo Hoy el negocio no es contigo Así es que hoy Hoy vas a poder descansar bien Y vamos a dar la vuelta A ver Vamos a ver Hacia atrás ¿Dónde está la puerta? Teimo Oigan, oigan, oigan Oigan Vamos a... Y así Ahí está, miren Ahí vamos a poder llenar Todas Vamos a poder llenar Ahora sí ya tenemos aquí Vamos a apagarlo Apagamos Y vamos para abajo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nah, hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Hoy el negocio no es contigo Miren, porque ya tenemos Un encargo Hicimos un pedido de cerveza Entonces Vamos a ver si podemos llenar Esto rápido Venga Aquí Oigan Y si las aviento desde acá A ver, vamos a ver si llegan Aventándolas desde aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya te pusieron nuevos diálogos? Teimo Creo que si ya le pusieron nuevo diálogo A ver Ahí está Desde aquí la vamos a tirar Oigan, oigan, oigan De por sí es bien platicador Y ya le pusieron nuevos diálogos Entonces, ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Teimo Vamos a aventarla Otra más Oigan, oigan Qué platicador es este amigo A ver, vamos por acá Ahí está Sí le estamos atinando Ya, ya se puso loco Este desgraciado A ver si no me quita el Satsuma De ahí Hijo de perra Ya me la quitó Ya me la quitó Vean Oye, ¿qué te pasa? No te estoy haciendo nada Conste, ya me debes una Ya me debes una más A ver, vamos a meternos Ahí está Ya nos metemos Y ahora tenemos que Meter Vamos a meternos Y Encendamos el Satsuma Vamos de reversa ahora A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la tienda de Teimo? Teimo tienda Teimo tienda Aquí está Ok, ahí está ya Aquí lo dejamos Apagamos Ponemos el freno Y nos vamos para abajo En una actualización Le deberían de poner una pistola Ya para arreglar las cosas Más rápido Con el auto amarillo ¿No? Bueno, yo digo No sería muy violento ¿Sí? No, es como GTA ¿No? Podría ser A ver, vamos para abajo otra vez Ay, ay, ay Esto de andar Llevando cerveza simulator Miren, cerveza simulator Para abajo Vamos a llevar otra ¿Qué pasó Teimo? Ya te quedaste callado Ya no tienes speech Ya no tienes flow ¿Qué onda con el Teimo? Ya se quedó callado Y eso que le pusieron Nuevos diálogos Vamos para acá Y ahora Aventamos otra más Oigan, si le caben algo De cervezas A ver Otra más Otra más Otra más Otra más Y ya se están cayendo Ya se va a caer Igual le podemos quitar La de las bocinas Esa de bocinas Yo pienso que se la podemos quitar A ver Vamos a incrementar la capacidad Vamos a quitar esta de bocinas A ver A ver, a ver, a ver Este No, no, no se puede A ver, espérenme Ahí está Vamos a quitarlo Ahí está Ya quitamos los dos Ahí no los llevamos también Vamos a agarrar esta última Y la ponemos por acá Ahí va adentro Vamos a llevarnos Todas estas cajas De cerveza que tenemos Vamos a ver cuántas le caben Yo pienso que igual Si le caben más A ver Para adentro Ahí está Todas, todas llenas Vamos a llevar una más Una más, una más Y ahí está Otra más, otra más Es que acá por la casa Están sonando cohetes Entonces de repente No sabía si era el carro O eran los cohetes de acá Pero no Si era el carro Otro cohetes Ahí está ya Vamos por la última cerveza Últimas dos Últimas tres No, todavía nos hace falta Comprar las otras Miren Esto es cargando De camionetas Simulator Podría ser, ¿no? Cargando camionetas De cerveza Simulator ¿Qué pasó Teimo? Teimo, Teimo, Teimo El Teimo ya se quedó callado Eso me preocupa Siempre está bien platicador Eso me preocupa El juego ya A lo mejor ya se me buvió No sé Ya le pasó a borrar al juego Porque Teimo ya se quedó callado Cuando este tipo se queda callado Quiere decir que ya no pasan cosas buenas Vamos para arriba Y ahora ¿Dónde lo vamos a poner? Esta Lo vamos a poner por aquí también Venga Ah, si cabe ¿Cómo de que no? Vámonos Otra vez Teimo, Teimo Ah, mira Acá tienes una Teimo No me las escondas No me escondas las cervezas Maldito Teimo Te querías quedar con esta caja ¿Verdad? La vamos a poner ¿Por dónde? ¿Por dónde, amigos? Ya no caben Ya no caben Ahí vienes otra vez Ay, amarillo Te estás ganando Te estás ganando Un Un pase al más allá Bueno, vamos a buscar Otra forma de matar al amarillo A ver, pónganme en los comentarios Cómo quieren que lo mate Algo original Y lo vamos a Lo vamos a mandar al otro lado Los vamos a mandar al más allá Pónganme en los comentarios A ver de qué manera Se les ocurre matar al del auto amarillo ¿Qué pasó, Teimo? Ya no tenemos nada Ah, te estás quedando con una, Teimo Me estás jugando, chueco Te estás quedando con una más Que está acá adentro, eh A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay? Ah, es una bodega, ¿no? Ah, es que acá nunca ha entrado En serio, nunca había entrado acá Miren, ahí está otra más Teimo, Teimo Te estás quedando con tres Ya tres Me escondiste tres cajas Eso es malo, eh, Teimo Vamos, ¿dónde está la otra? Por acá estaba otra, ¿verdad? Miren Acá está otra A ver, Teimo Hazte un lado, hazte un lado Hazte un lado Ok, voy para acá Vamos para arriba Para arriba, para arriba Y... Esta la vamos a dejar aquí Ya no cabe A ver ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ahí está De este lado Ahora vamos a ver si le podemos comprar Por lo menos las que están acá Miren Ahí está Compramos, compramos, compramos Esas Y vamos a comprar algo del súper también Vamos a comprar Algunas Provisiones de alimentos Vamos a comprar las pizzas Estas todavía no se pueden comprar Si no, también las compraba Ni modo Órale, Teimo Dame las cajas Que caigan del cielo Ahí está Ya cayeron del cielo Y vamos a ver si caben estas Yo creo que sí caben Yo creo que sí caben Ahí está Esta Y... Una más, una más, una más, una más Si no voy a ir regando Por toda la carretera ¿Verdad? A ver, otra más Otra más Esta Aquí Aquí la vamos a poner Bien, ya Ya nos quedan únicamente Tres cajas para llenar La pick-up La satsuma pick-up Satsuma pick-up Una más, una más Esta Esta queda acá, miren Ahí podría quedar O podría quedar acá mejor Que no se caiga Wow, ya está muy lleno esto, eh Ya está demasiado lleno Ya Se los voy a poner atrás ahí Para que se detengan con el Con el alerón, ¿va? Sí, con el alerón se pueden detener Aquí, miren La podemos poner Ah, carajo ¿Qué se va a detener con el alerón? Ya está deteniendo todo Ya lo vamos a poner aquí en el cerro Arriba Madre mía Esto ya está muy lleno A ver, este igual La podríamos poner aquí, miren Ya empezó a hablar Ya empezó a hablar, Teimo Ya empezó a hablar I'm about to close the store No, no, no La cierres No, no, no Ok, ¿ya la vas a cerrar o qué? No, ya la vas a cerrar Ya la vas a cerrar Espérate, espérate, espérate Dame chance, dame chance Ya nada más coloco esta Y dame chance Ya nada más Voy a agarrar esto Teimo Y ya, ciérrala si quieres Ya Ciérrala, órale Ciérrala y abre tu bar Para echarme unos vodkas, ¿va? Esta me la voy a llevar adelante Miren, esta nos la llevamos aquí adelante Y ya está cargada, miren Órale, ya cierra tu tienda Te ayudo Ahí está, ya cerrado Y vamos a sujetar esto Y también lo vamos a poner arriba Madre mía Si cabrá Si va a caber Bueno, ya cupo Ya cupo ahí Es en serio Vamos a poder con todo esto A ver, déjame sacar una foto Vamos a hacerlo un poco más para acá ¿O cómo la ponemos? Lo que pasa es que ahorita va a venir el Bueno, aquí está, miren Aquí le podemos sacar una fotografía Así Así A la pick-up A la pick-up Llena de cerveza, miren Ahí está Llena de cerveza la pick-up Foto, 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 foto Ahí está la foto Ah, qué bueno Ya va a pasar el autobús Ya, que pase el autobús Y voy a poner la camioneta ahí en el sol Para que se vea mejor la foto Entra, 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 entra No quiere entrar Ya, ya entró Ok Ya, que pase el autobús Y vamos a entrar Vamos a ponerle la otra cámara Ah, carajo, se va para adentro Encendemos Encendemos, encendemos El Satsuma for the win Ahí está, encendido Y ahora sí Vamos a darle para adelante No, no, no Puse el freno, ¿verdad? Creo que sí puse el freno Hay que quitárselo Ok Y ahora sí Vamos a darle para adelante Con cuidado Aquí nada más lo quiero estacionar Así como para sacar una foto bien Y que esté de fondo La tienda de Teimo Y vámonos para abajo Para la foto Y ya casi nos vamos amigos Ya nos vamos No puede ser Si va a aguantar esto Vean toda Ah, el sol está del otro lado Qué mala onda Yo pensé que iba a estar de este lado Ni modo Pues bueno, aquí tenemos A la camioneta Miren, así podría ser Foto Ahí está la foto Y ahora Pues ya nos vamos amigos Ya A ver cuántas cajas Dejamos en el camino No lo sabemos No lo sabemos Cuántas cajas Vamos a dejar en el camino Y pues vámonos ya Para la casa Vámonos Ya está cerrado Vamos a ponernos el cinturón de seguridad A carajo No alcanzamos a ponernos el cinturón de seguridad No importa Tenemos el freno relajado Y pues A carajo Como que estamos muy adelante ¿Verdad? Ahí está Aquí debemos de estar en esta posición Vamos a poner Ahora sí esto Maldito carro No, ay amarillo 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 Ahí pónganme en los comentarios Cómo quieren que Cómo quieren la venganza Con este desgraciado Cómo quieren Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Bueno, otro día Otro día con más calma Otro día con más calma Otro día con más calma Nos vamos a vengar de ese tipo Nada más porque Hoy estoy ocupado Hoy llevo un cargamento Muy preciado Madre mía No le va a pegar a eso Ya Ok, vámonos Vámonos Ahora sí Y nos vamos directos A casa amigos Con todo lleno Miren El retrovisor No veo nada Porque tengo ahí Todas las cajas de cerveza Que llevamos directamente Para la casa Y pues ahora ¿Por dónde nos vamos? La ruta más corta Es hacia la derecha Entonces Nos vamos a ir Hacia la derecha Nos vamos Hacia la derecha Con muchísimo cuidado Ay, 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 ay No dejé nada No, no se cayó ninguna Bueno, al menos En el retrovisor Aquí no veo que se haya caído alguna Y vamos a pegarle Otra Vámonos 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 Velocidad, velocidad Vamos a meterle velocidad Y a ver con cuántas llegamos Yo creo que sí vamos a llegar Con todas ¿Por qué no? Claro que sí vamos a poder llegar Con todas Vamos a darle mucha velocidad Velocidad, velocidad, velocidad Boom Cambio a cuarta velocidad Y vamos a ver Con cuántas cajas Llegamos a la casa Hemos tomado el atajo Otra vez Esperemos Y que no llegue el tren Que no llegue el tren Porque ahorita Me va a mandar a volar Con muchas cajas de cerveza Entonces vamos a esperar Que no venga el tren Por favor Que el tren No se aparezca Que no se aparezca El maldito tren Y tal parecer Que corrimos con suerte No se nos apareció el tren Y ahora sí Ya vámonos A carajo Aquí para dónde es doblar A ver Déjenme acuerdo Cuando llegamos de la casa Lo volvamos hacia la izquierda Ok Entonces es hacia la derecha Es para acá Es que ya no me acuerdo Hay que ubicarse Vamos, vamos Acelérale, acelérale Ahí está ya Estamos ya muy cercanos Para llegar a la casa Y vamos a ver Con cuántas Madre mía No te salgas No te salgas De la carretera Ok Vamos bien Y ya estamos casi Por llegar a nuestro destino Le voy a meter hasta la tercera Aquí a pesar de que Vamos a bajar revoluciones Esto para lograr Una mejor Un trayecto más cómodo Un trayecto Más tranquilo Entonces Ya Nos vamos a ir A baja velocidad Que de baja Pues más o menos He visto manejar A otras personas Más lento que yo Pero Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya casi llegamos A nuestro destino Y vamos a ver Cuántas cajas Tenemos Vamos a ver Si llegamos Con la mayoría De las cajas Que yo creo que sí Porque la visión Que tenemos Todavía está muy Muy obstruida Por todas las cajas De cerveza Que tenemos En la parte trasera De este Satsuma Pickup Es el Satsuma Pickup O Satsuma Truck Podría ser Suena mejor Satsuma Truck Entonces Vamos a dejar Así Y pues ya Vamos a terminar Vamos a terminar Curva 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 Estas curvas No me gusta No me gusta No me gusta nada Porque necesito Que meter Mucho El volante Wow Wow Ya Ya Estamos casi Llegando a la parte Final Y ya vamos a tener Cerveza para todo el año Cervezas para todo el año Fácilmente traigo Con unas 20 cajas 25 Yo pienso que traigo Unas Que serán Con unas 20 Alrededor de 20 cajas Suficientes Para el resto Del año Va a ser Madre 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 Tranquilos 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 Espero y no haber tirado cajas Si no después me voy a dar cuenta Cuando haga recorridos Por otros lados Y Frénate Frénate Ya no alcanzamos a girar Vamos a meterlo Vamos a darle de reversa Y lo vamos a poner por aquí Miren Lo vamos a estacionar aquí Para empezar a bajar Todo esto Pero eso ya será Otro día amigos A ver Vamos a checar Como quedó esto Apagamos Abrimos puerta Quitamos nuestro cinturón Ah Lo traíamos abajo Y Aquí tenemos Todas las cajas Ah carajo Perdimos algunas cajas O se acomodaron Yo pienso que se acomodaron Como que Con el movimiento Se fueron acomodando mejor Pues bueno amigos Esto fue El Satsuma Truck Adios